Bueno, mi gente de Somos Topo Point, recuerden, siguen dándole me gusta, bajen la aplicación Somos Topo Point para todo tipo de celulares, gracias a la gente. Líder, por fin volvió usted a YouTube, recuerden que este canal es para yo alquilarlo. Yo, cuando no tenga nada que hacer, por eso creamos impero en la lengua, para comentar lo que yo no pueda comentar en los despeluñes de Alofoques Radio, ¿oyeron? Cuando pasa algo en el movimiento, yo tengo mi canal, este canal tiene más de siete años, y yo no lo uso, digo yo soy un jaragán, pero lo tengo ahí, limpio mi cámara y doy. Esto se llama sin pelo en la lengua, lo mío es legal por la ley de mi país, esto está registrado en Onapi, en todos lados, tiene su RNC, tiene toda su vaina, esto no he inventado. Y creía que no iba a grabar hasta el lunes, pero veo que las redes están encendidas. Entonces yo, el señor Melvin, o la señora Melvin, es la que va a hacer sin pelo en la lengua, porque él tiene que explicar varias cosas. Sí, sí. Pero, a mí me mencionan, mencionan mi nombre, en un programa por ahí, y yo soy inteligente, ¿verdad? Yo sé que, que mencionan mi nombre, y que de demanda. Yo lo único, lo primero que yo voy a decir a la Berni, y a un par de gente de las redes sociales, deje de estar usando la justicia de relajo, que cada vez que quieren sonido, de que vamos a someter a fulano, de que para encender las redes. Conmigo no cuenten, conmigo no cuenten con eso, número uno. Y número dos, deje de estar engañando a la gente, que los sometimientos no se hacen así. Puede haber sometimiento, si yo levanto una calumnia, y digo, usted hace tiempo y lo otro yo. Ahora, esta persona que está aquí a mi lado, el señor Melvin, Melvin TV, que se diga como se llama, el marica que está aquí a mi lado, y él hizo unas declaraciones. Comprueba. ¿Verdad? Entonces, la persona, la persona, la persona, que él supuestamente dijo, antes de yo traerla, ¿verdad? Que la Berni tiró otro, yo la traje, porque esa persona me tiró por WhatsApp. ¿Cómo? Y me dijo, y me dijo, yo quiero, oigan que heavy soy yo, porque Melvin dijo cosas que no son así. Y yo le dije, venga, que yo le voy a pagarte el taxi, porque siempre la lengua es para que usted venga a hacer un comentario, una denuncia, y la parte afectada puede venir aquí, y da la cara, porque eso se trata de esto que yo hice. Porque yo no soy ningún loco, eso es lo que hago. Y siempre defendí a la Berni, porque no había prueba de que la Berni, no hay prueba, por más nota de voz que este muchacho subió, ¿verdad? Y ustedes ven el video, yo definiendo a la Berni, no he dicho por nada, sino equilibrando, porque lo mío es equilibrar aquí. Siendo coherente. Coherente. Ahora, cuando el carajito vino, y yo le hice la pregunta inteligentemente, que se la hice detrás de cámara también, que lo tengo grabado, porque yo no soy ningún loco, y el carajito dijo, sí, yo viví con la Berni. Ay, Dios mío, se fue la luz. Lo que significa, el comentario que este muchacho hizo, yo definiendo a la Berni, tenía toda la razón. ¡Wow! O sea, que eso, de que, de que, de que, de que, de que, vamos a demandar, demandar de que si la persona que se está mencionando vino y dijo que vivió con la Berni. No deje de engañar a la gente para pegar programas, para que el programa coja sonido. Ahora, si llaman a uno y dicen, vamos a hacer un libreto para buscar sonido, a mí no me gusta eso, ¿verdad? Pero deje de estar engañando a su público. Digo, ahorita viene con un abogado, el abogado que venga aquí, yo lo voy a pegar a batazo de aquí, de esta, el que venga a traerme a dique de un abogado, el que venga a traerme a dique de aguacil aquí, a Somo Topo, en Yolanda, un abogado que era Federico Veráquez, los weas bajaba a batazo de aquí. Y yo no vivo aquí, aquí no me lleguen notificaciones porque yo no vivo aquí. ¿Le digo por qué? Porque yo soy una persona que tengo demasiadas vainas que hacer en el día. Para yo ponerme a perderle el tiempo, para buscar sonido, para buscar sonido. Y después de que todo se quedó así como se quedaba en todos los lados. Digo, que se pusieron de acuerdo. mi público eso es chelcha de ellos porque aquellos no tienen nada de cómo ni demandar a este muchacho no pueden hacer nada porque él hizo una denuncia y la parte afectada vino aquí y me dio la razón vino y por eso cuando este muchacho vino dice que hace lío y usted escuchó lo que él está diciendo para que tenga que ni libreteado era eso él vino porque alguien uno de estos que voy a ver quién fue que chivatió y tú me tienes que decir quién fue que te dijo yo estaba haciendo una entrevista yo lo oculté eso y lo mantuve muy profesional para evitar yo quiero pedirte disculpas públicamente no quiero que me vuelva a hacer no quiero el otro día yo tengo una controvallada usted no puede venir aquí al canal me lo hiciste con esta muchacha la poderosa ¿qué se llama? la poderosa hablando todo lo que tuvo hablar y toda la vaina señor vamos yo tengo desde 2004 en los medios cuando en eso a uno le decían loquito y yo nunca he tenido problemas con nadie cuando yo digo André Ladrón André Ladrón ahora yo voy con mi prueba y si no tengo la prueba tengo personas que son serias que me pueden decir si él tiene la razón por esto yo trato de quedar bien señores para yo dar una información tengo que tener un 80% de credibilidad por eso yo he durado mucho en los medios de comunicación y soy el mejor cuando el líder revela fuentes cuando el líder revela fuentes es porque yo tengo la misma persona involucrada que me dijo dilo que eso fue así yo no soy ningún loco así que el comentario de ahora de simple la lengua es de este señor que se tiene que defender él no yo ahora yo le estoy diciendo a ustedes a mi público que no se vuelvan locos que no se vuelvan locos y a la Berni que dijo y a la Berni que dijo que a mí no me quieren en el edificio rojo que falta de respeto que a mí no me quieren en el edificio rojo y que yo esto y lo otro wow 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 Berni el único del edificio rojo que le dan su dinero eso recuerda que es por depósito es por depósito último depósito de 30 mil dólares me pusieron 20 Berni de 30 me pusieron 20 te digo porque yo no me voy a poner nada no voy a ver discusiones porque fui yo que hice el libreto yo dije ya a partir de ahora que se va a hacer de peluño cuando ustedes quieran entendí te digo para qué para allá ya yo estoy alto la misma vaina que es un lunes que es un miércoles ya no va a haber discusiones ahora Berni a mí que pagarme sin yo ir por ahí hey Berni mientras ustedes van diario son unos empleados ustedes tienen que ir diario allá y tienen que hacer lo que diga Santiago yo en el edificio rojo hago lo que me den mi maldecía gana y no quiero liquidación y no quiero nada y hay que darme mi cuarto pagarme todos los 15 puntual cuenta barra y reserva hay que hacer un depósito de dos mil y pico de dólares sin yo ir por ahí truene llueva o 20 te digo por qué porque el que está aquí tiene talento tiene un público que lo sigue y yo doy dinero el día que yo no dé dinero ni view a los foques no me va a dejar subir en el edificio rojo porque esto es un negocio exacto así que traten ustedes de dar su view traten ustedes de dar su view porque si ustedes a los foques no le dan view lamentablemente él lo va a sacar y va a meter otras figuras déjame decirte me voy a como un pan déjame decirte que allá en el edificio rojo están como perros por su casa ya que a los foques está de viaje en Estados Unidos y cuando él no está ahí es como los ratones que cuando los gatos no están en la casa hacen fiesta ahora bien siento que es una falta de respeto decirte que tú gides mal que nadie te quiere allá porque tú perteneces a los foques tú eres amigo de Santiago eres amigo de su esposa que es una mujer que no es de redes que no es farandulera y que se mantiene en su lado entiendo que fue una falta de respeto de la Berni ofenderte a ti irse a lo personal cuando yo he venido aquí pidiéndote a ti que me dejes la Berni no me ofendió si porque te dijo que te dijo que tú gides que nadie te quiere pero que eso no importa dice lo que ella quiera no lo vi bien ni la gente tampoco se fue a los personal ahora bien los personales cuando es verdad mi amor ah bueno también cuando es verdad también es así pero yo no uso droga gracias de ninguna clave de droga yo no me puedo ofender por eso ahora si yo uso droga así me duele eso fue lo que yo dije eso fue lo que yo dije yo no entiendo cuál es la doble moral que hay en este país cuando yo hice una denuncia de manipulación de chantaje de venderle sueño a una persona dañarle sus planes y que luego ya tienen más de dos años citándose para tener relaciones íntimas tú lo llenes de promesas de cuentos lo dejes esperando graban un tema nunca lo subes y yo hice una denuncia que me llegó a mi DM como le puede llegar a topo como le puede llevar a cualquier persona de las redes sociales ahora bien ¿por qué me alteré así? porque tú un día cuando él estaba viendo mi foto al lado de ti en una cabaña en la cama junto tú le dijiste tú conoces a Melvin TV y él te dijo no yo lo sigo bloquea lo que Melvin TV tiene sida por tus propias palabras miren aquí producción yo estuve haciendo una asesoría buscando opiniones de profesionales aquí de este país y en el 7 de junio del 2011 atención país 7 de junio del 2011 se aprobó una ley que si usted me dice a mí públicamente que yo tengo sida o lo riega y yo compruebo que es así ahí me gustó tiene que tener prueba de eso usted no es porque el bugarrón te dijo o usted usted tiene que caer usted no tiene prueba que la Belvin dijo eso yo si tengo prueba porque no es la primera vez que él se pone a hablar así tiene que llegar tan bajo hablar de otra persona acusarlo de una enfermedad así que no se le desea a nadie para usted al final cingarse un hombre eso no es así tú tienes muchos enemigos en este país le hiciste daño a una que está en Suiza a lesa la cantante le dañaste su carrera a lesa manipulado también pagado supuestamente porque yo no estaba ahí supuestamente te pagó la materialista supuestamente dañándole la carrera a lesa cantante que no ha vuelto a Santo Domingo quedó frustrada de toda la campaña sucia que tú le hiciste en su contra de eso que tú vives de hacerle daño a las personas ahora bien ¿quién es la Berni? ¿de cómo? ¿de dónde tú naces? porque tú me dijiste que yo soy el hijo de nadie o sea yo no soy nadie yo también soy la hija de nadie yo no soy nadie ¿verdad? Berni di a la gente que tú viniste de Baní te quedabas a amanecer en Bellas Artes tenía que tener relaciones íntimas con un guardián para que te deje amanecer en Bellas Artes conociste un ser humano maravilloso atención no estoy hablando mentira conociste un ser humano maravilloso Leonardo Sánchez que fue tu pareja durante 25 años ¿quién es ese? se dedica en la actualidad a ayudar a jóvenes portadores del VIH SIDA ¿y por qué le hace eso? porque lo ayuda ¿hm? entonces Berni ¿pero quién es ese? Leonardo Sánchez una pareja de la Berni que duraron más de 25 años y de que Berni consiguió trabajo lo abandonó abandonaste a Leonardo que te quitó tanta hambre y te ayudó malagradecido ¿eh? ¿por qué tú no dices eso? tú conoces los códigos y tú lo dijiste todavía ayer en el programa que yo tengo SIDA ahora bien ¿en qué código de la ley dominicana una persona por decir una denuncia pública con testigo va a caer preso en la victoria? maté a un familiar tuyo ustedes saben la amenaza que yo estoy recibiendo yo tengo familia yo no soy un don nadie soy una gente con cerebro con cerebro yo no vine aquí a hablar mentira y te lo demostré ¿qué tú hiciste con el testigo? que me tiré aquí atento a mí lo amenazaste para que venga aquí donde topo le escribiera topo a desmentirme a mí ¿qué tú estás haciendo? pero el viejo que vivió ¿cómo tú estás loca? ¿por qué el viejo que vivió con él? pero eso fue una el tipo lo volvió a traicionar es verdad porque la Bernie lo amenazó para que me desmienta porque hay una nota de voz oye porque la Bernie es tan descarado oye lo que dijo que la nota de voz está manipulada que ese no es él coño pero que bárbaro y otra cosa que tengo la prueba escrita por el mismo número del chico que estaba aquí que una de las condiciones que tú le dijiste a él de tener relaciones sexuales sin condón es que Santiago Matías le hace prueba de VIH a sus empleados semanales tú estás usando el nombre de Santiago Matías un hombre que ha trabajado duro para levantar las redes sociales va para el edificio rojo para tú llevar a la cama a un joven que tiene sueño de ser artista para que hable de lápiz ¿eh? y es una realidad tú le dijiste a él que te gustaba venirte adentro sin condón porque Santiago Matías le hace prueba de VIH a todo lo empleado algo nunca visto en la humanidad mínimo yo soy brujo si pero tú dijiste eso mínimo yo soy brujo vamos a decir cosas ahora bien la primera dama de este país una mujer honrada que amo que conozco me regaló mi cama me regaló mi estufa mi nevera la silla de ruedas de mi mamá me regaló la primera dama el licenciado Luis Abinadel Corona excelente presidente de este país ha sido el mejor el mejor cuidado su secretaria Vicky Diego Crispeira del Ministerio de Policía Pereira ese es mío quiero pedirle ayuda públicamente a todos ustedes que ustedes me conocen yo aquí tengo deseo de llorar te digo por qué porque yo nada más soy pobre pero soy digno a mí ningún narcotraficante me está ayudando yo no estoy en el mundo de las drogas yo no consumo droga yo no soy alcohólico yo no huelo perico y la gente lo sabe y quiero que todo el que me conoce la gente del gobierno me ayuden porque tengo miedo sí tengo miedo de que me manden a matar porque ya las redes sociales han sido y están siendo manipuladas por el narcotraficado una persona grande de este país que mueven toda la droga en las redes y todo el mundo con vehículos de lujo con prendas con estudios con todo no hablo de ti con todo ni que justificado que porque tienen un podcast ya tienen un apartamento una jipeta Mercedes y todo el narco se ha hecho dueño de las redes sociales y quiero pedirle al presidente un hombre bueno honesto que me ayude porque todo esto lo empezó la verde cuando me acusó a mí cuando estaba con el tipo que yo tenía VIH él fue el que provocó todo y si me pasa algo atención país si me pasa algo ustedes saben quiénes me están mandando a matar que lo último que me dijeron que me van a dar plomo y yo no me voy a callar y si amaneco muerto la gente sabe cuál es el corito que me quieren matar a mí por yo decir la verdad yo no tengo culpa que tú andes vendiendo sueños sin gando sin condón y quién sabe lo que tú has hecho más utilizando el nombre de Santiago Matías un hombre que ha trabajado tanto y tú le estás insulciando el nombre utilizando el nombre de Santiago ve a la fiscalía sí ve ve sí sí mira lo primero que yo tengo aquí el libro que yo me míralo ahí miren el libro míralo ahí ¿dónde está? no no miren miren yo me enteré las consecuencias que pasa cuando una persona me desacredita de que yo tengo sida si no pregúntele a Mami Jordan que hoy en día Mami Jordan hoy en día le voy a pedir disculpas a Mami Jordan sí espérate espérate le voy a pedir disculpas a Mami Jordan yo le voy a mandar la foto a la producción que yo sometí a Mami Jordan porque me dijo eso sí la llevé a la fiscalía del Instituto voy a pedirle disculpas a Mami Jordan que la sometí a la justicia unos años y la llevé allá y nos pedimos disculpas y dejé eso así porque usted decirle a una persona o divulgar de esa manera tan desparada que tiene VIH algo muy serio y yo la perdoné ahora tú has querido volver a hablar de Mami Jordan mencionándola en esta situación cuando ella sabe que nunca he tentado en contra de ella después de eso ni ella me menciona ni yo tampoco porque voy a mandar a producción la orden ella ha sido respetuosa con este caso no la mencione por algo ella no te ha dicho nada manipulador ve a la fiscalía porque cuando tú te vas a defender de algo indefendible una denuncia que yo hice y publiqué comprueba y vino el testigo y me lo confirmó que tú vas a hacer ve a la fiscalía que yo voy a ir para que tú me desmientas y me des pruebas de que yo estoy enfermo y ya bueno señores esto son las declaraciones del señor Melvin el cual tiene un problema o tienen un problema con él la Berlin y el coro de la maldad nos vamos a ver en persona y cuando mira yo voy a ir a la fiscalía normal porque a mí me conviene no me ha llegado pero a mí me conviene te digo por qué porque en mi cara delante de un fiscal otra cosa él me tiene que demostrar como él anda regando que yo tengo sida él dijo no que fue Mami Yor la que lo dijo pues tú estás haciendo lo mismo porque a mí me lo dijo ese muchacho que yo traje tú estás haciendo lo mismo more ahora bien tú no tienes credibilidad moral tú no tienes credibilidad moral de hablar de nadie en este país te digo por qué topo el hombre que agrede una mujer tiene que llevárselo el mismo diablo porque después que Bernie arrasó el piso en telemicro con Benja Carolina no debería ser gente nunca un hombre porque tú eres un hombre y yo también que agrede una mujer tiene que llevártelo el mismo diablo a ti el diablo tiene que llevarte y tú y yo tú y yo no me mande a llamar que tú me mandaste a llamar puede mandarme a matar porque la gente sabe si me pasa algo a quién me voy a buscar tú y yo no vemos en la calle como quieras tú no sabes no vemos en la calle y yo no doy galletas ni nada yo doy plomo y la gente lo sabe ¿cómo con eso se sabe? la gente lo sabe ahora esto no es mentira esto no es mentira una persona que le dé golpe a una mujer en televisión nacional e internacional no merece nada tiene que venir el diablo y llevárselo tú tienes tu pistola dijiste ahora ya y punto no dijiste que tienes tu pistola ya y punto la gente sabe ay pero tolentizo tolentino tú sabes que tolentino lo respeto mucho el mejor el mejor el mejor para su conveniencia no espérate 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 cortamos aquí si usted quiere usted me usa hablar de tolentino usted se va a sus redes porque yo creo que una persona como tolentino en este país nunca lo vamos a tener diablo y tolentino cuenta con mi apoyo vuelvo y reitero no estoy de acuerdo con muchas cosas que hace tolentino pero si él lo hace este país no va a echar para adelante santa malta trae tolentino tolentino es el bukele es que nosotros necesitamos ojalá que el próximo presidente de la república viole las leyes porque hay que violarla porque él no es militar yo creo y le dé la jefatura de la policía a Ramón Tolentino y mientras yo esté aquí que yo creo que yo sé que eso está mal pero te digo porque yo no lo voy a permitir siempre y cuando que sea sin poner la lengua que yo soy el dueño pero déjame decir pero yo no he dicho nada si usted pone un programa escúchame si usted pone un programa usted verdad que es suyo usted me va a pagar mi cuarto usted va a pagar con quien usted le dé su gara pero en sin pelo de la lengua aquí hay gente que yo te pido el favor de que tú no me la mencione ni en mal ni en bien ahora si pasa algo yo te pongo una opinión pero tolentino no me le dañe la gestión que está haciendo porque yo no quiero pero estoy diciendo excelente lo único que iba a decir de tolentino es que él es bueno para su conveniencia no estoy hablando mal ahora bien cuando a mí me robaron mi carro que la fiscal Francia Moreno encargada del departamento de robo de vehículos de la fiscalía del ensancho Osama yo le mandé todo tolentino que me ayudara porque a mí me robaron un vehículo ¿y cuánta gente le robaron un carro? ¿qué hicieron? me bloquearon ¿y qué tú quieres? ¿y qué tú quieres? por eso yo digo que él sube los casos por amiguismo no hay ningún amiguismo pero no estoy diciendo nada malo ¿pero burqué un carro que te roben? ¿es algo eso? otra que quiero ubicar que habló de nosotros otra que habló de nosotros Jen Quesada ¿qué dijo Jen Quesada? yo casi no jodo con redes una vez tú me sometiste a la justicia ah pero si se somete mucho porque subir tus hijos es algo ilegal es aceptable pedir perdón y dejarte eso así te lo agradezco repito Jen Quesada en su momento subí sus hijos no tuve asesoría es ilegal subir menores de edad te pedí perdón y te agradezco ahora bien no sea tan lambona todo el mundo sabe lo que tú estás haciendo en Estados Unidos ¿eh? todo el mundo sabe lo que tú estás haciendo todo el mundo sabe lo que tú estás haciendo en Estados Unidos ah pues tiene prueba te la voy a mandar cuando terminemos tranquilo entonces una mujer como tú en este programa son responsabilidad no son responsabilidad son responsabilidad de su productor somos como SRL a ti te están como manipulando en República Dominicana no se hace responsable te están manipulando me estoy dando cuenta no manipulando no que a mí te vienen por mi cabeza una mujer como Jen Quesada mejor lo digo yo para que lo sepas mejor lo digo yo pero no me quites yo no voy a hacer como hacen otros que usan los talentos para que acaben gente y difamen gente yo nunca le voy a hacer eso la difamación la hago yo una mujer que mantiene al marido que le da golpe le pega cuernos y que tiene otra hija que no mantiene que la que mantiene la otra hija es la misma Jen no puede estar hablando Jen porque a mí me mandan todo lo tuyo te digo porque yo no subí yo subí el otro día una cosa tú porque eso es algo muy indotable y no quería que me robara la noticia al final lo borré pero tú sabes que yo tengo todo lo tuyo todos los golpes que te daba tu ex DJ Sammy toda la mentira todos los chocos que tú hacías borracha celando y todo entonces no hable Jen que usted respeto te pedí perdón por la cosa que pasó en el pasado pero no hable de este caso porque si yo hablo mi amor tú vas a tener que coger un vuelo corriendo y hablar con tus abogados como tú hiciste tu chantaje y querer resolver y vuelvo y repito las redes sociales están llenas de narcos patrocinando los programas de que están en el tope el ministerio público tiene que investigar a todos los dueños del programa tiene que tener cuidado con eso que ustedes ven los dueños del programa y los talentos en carro en Mercedes y comprende y viajando y Rizori en Villa dándose la vida de lujo y eso no es a través de las redes sociales el narco se adueñó de la televisión y la comunicación de este país esto no sirve le pido ayuda al presidente que meta mano no le dañen su gestión señor presidente yo sé y tengo información que usted va a ganar y cuando usted gane usted va a someter muchas personas usted va a someter muchas personas y yo estoy aquí para defenderlo usted tiene que poner mano duda que esto se tiene que acabar este maldito relajo y ya mira hay cosas yo estoy dame más rojo dame más rojo que a ti como que te están siento que te están amenazando oye lo que hay mira yo soy una persona que siempre cuando hago un comentario trato de buscar las pruebas o que el quien me escuche me crea eso de de que los programas los medios de comunicación están llenos de narcos apoyando y patrocinando eso el movimiento el lavado de dinero el lavado de dinero que hay ahí el tarjeteo todo el mundo sabe es un secreto de voces es más yo no tengo nada yo no tengo ni en qué caerme muerto te digo por qué porque yo no tengo nada yo no soy amigo de Figueroa de Sobeida no fui amigo de César Abusador que hay muchas que son amigas del César Abusador que le compró gispeta apartamento la tolblonda me amenazó en estos días me amenazó esa es mía esa tu amiga es amiga mía y tú sabes que ella vive del lambonismo de todos los narcos todo el dinero que le dan yo no sé cómo esa mujer nos cayó presa la blonda no entiendo esa es mía yo no entiendo otra cosa yo no tengo que ver que hagan mis amigos siempre serán míos en yo no haciendo si algún amigo mío que no sé qué amigo mío hace lo malo lo hace yo no tengo que ver con su vida privada otra cosa tu amigo tu amigo que te llevó yo no soy de la persona de que borra fotos de que si un fulano cae preso de que yo no borro fotos de nadie otra cosa tu amigo que está en olla y como la música no le está funcionando sé que se lleva muy bien con mucho respeto no lo estoy ofendiendo pero tú sabes que hay que hacer la diligencia como sea yo en lo personal cuando no tengo dinero si tengo que cuerear cuereo eso no importa porque mi cuerpo ahora bien el sujeto oro 24 que lo respeto no entiendo porque él me amenazó de esa manera y me dijo que me iba a dar machetazo en la cara cuando tengo abogados esperando que yo dé el aviso para someter al sujeto no lo voy a hacer porque yo lo siento que es una chelcha y también alguien me dijo que el otro pájaro el chantajista el manipulador habló con sujeto como para que me diera golpe pero cuando sujeto fue allá sin filtro que te iba a dar lo tuyo tú estabas así tú sabes una cosa te voy a decir algo sujeto no maneja no se maneja así o sea nosotros los urbanos yo me sorprendí sujeto es es que sujeto no se maneja así te digo lo que no que ya nosotros los urbanos porque él me amenazó así te digo lo que no que ya nosotros los urbanos cuando un pendejo empieza a hablar disparate sin conocerlo es que yo nunca he hablado de él ahora pero te estoy diciendo un ejemplo me sorprendí uno sequilla cuando quieren coger el nombre de uno para buscar sonido gente que no han invertido en su música de uno no apoyan a uno y quieren usar nuestro nombre para buscar views eso sequilla otra cosa tú me estás dando fluir no no déjame decirte esta déjame decirte déjame decirte por eso ustedes se van a buscar los problemas dice que el sujeto dijo que me va a hacer no mencione personal usted puede hacer un comentario de quien sea pero con respeto y si lo va a atacar busque las pruebas suficientes usted va a decir fulano es un ladrón fulano ayer se quedó por gasolina para usted buscar views para usted hacerse viral porque la gente viral yo estoy de acuerdo que le den lo suyo yo te voy a decir algo a todo aquel que es sonidita que quiere hacerse viral que quiere salir en todas las páginas hablando mentiras levantando calunia yo estoy de acuerdo que al que le haga un daño hay que darle lo suyo ahora bien yo lo he hecho hay alguien que te tiene tu whatsapp hackeado a mi no se a mi no me lo tengo porque yo estoy haciendo este comentario con sujeto en ningún momento le he faltado el respeto mira aquí cuando el me subió y me dijo que me iba a dar machistazo pero quien míralo ahí sujeto y eso está en la fiscalía mira bueno míralo ahí bueno porque es algo ahora yo quiero saber es que yo nunca he hablado de él por ahí el baile usted confundió con otro pajarito no manipulado por el otro pájaro llévate de mí que yo mira se me va la luz pero siempre tengo planta y por último José Ángel Mordán tú tienes un pie afuera y otro adentro del edificio rojo porque tú dices eso tú también él habló mal de mí que yo no veo los programas él habló mal de mí yo no veo programas déjame terminar déjame terminar déjame terminar mira José Ángel Mordán estamos en whatsapp las veces que he hablado contigo con mucho respeto tú tienes un pie adentro y otro afuera en el edificio rojo igual Yelida una mujer que quiero me gusta como persona como profesional recibe leche por adelante y por atrás es un secreto a voces espérate espérate por eso déjame terminar Yelida siempre recibe leche por adelante y por atrás hace sus negocios y que no lo sabe no tiene necesidad de acotarse oye lo que pasa Yelida es una mujer que dice que tiene su dinero y hemos trabajado junto en tarima y una muchacha muy decente que yo la conozco muy decente y ella es buena familia que es lo más importante oye si ella quiere si ella le da la maldecía gana ni trabaja y es mantenida por su familia si yo sé una mujer rica con muchos negocios muchas influencias déjame decirte Yelida es una mujer con su dinero con muchas influencias y todo el mundo sabe que siempre siempre recibe leche por adelante y por atrás eso no es un secreto ahora bien José Ángel no hable de topo no lo ofendas no te lleves a lo personal porque yo vine aquí yo vine aquí déjame hablar yo vine aquí y fue a decir algo que me llegó al DM a ayudar a un joven que al final quisieron hacerme una vuelta y no se le dio ¿entienden? yo coroné la vuelta yo yo coroné la vuelta ahora bien José Ángel no te conviene provocar mis palabras oh porque tú sabes y tú sentaste al lado ¿no te parece a él? ¿no te parece a él? tú sentaste una persona en unos días atrás al lado tuyo que también te desacreditó de esa manera con forma discreta dijo que tú también tienes VIH de forma discreta yo no lo afirmo atención yo no lo estoy afirmando pero esa persona que tú sentaste al lado entonces a él me lo editan cuando dice José Ángel tú tienes VIH y me le quitan los otros le dicen oye vuelvo y repito yo no lo he dicho pero esa persona que tú sentaste al lado tuyo te dio esa fama por eso yo digo que en las redes no se puede creer hoy en día todo el mundo me quiere cerrar las puertas es que tú jodes mucho muy bien pero valor tengo de más ahora vayan a la fiscalía busquen todas las pruebas en contra mía que cuando me toquen hablar señora magistrada señor juez señora jueza yo soy inocente de todo yo soy una víctima más yo solamente complico mi trabajo de influencer de poner la gente clara de la manipulación del chantaje que hay en las redes y que muchos hombres héteros hombres héteros oye espérate hombres héteros y gay usan las redes usan las redes charlatán para explotar la gente de manera sexual es algo normal es algo normal lamentablemente es algo normal y de ahora en adelante el que me suba a mí en cualquier cosa y no diga la cosa como son voy a hablar sin pelos en la lengua como este programa pero comprueba bueno señores hemos llegado al final de este capítulo de sin pelos en la lengua sin pelos en la lengua viene casi casi totalmente en vivo por youtube en tiempo real sin pelos en la lengua se creó sin pelos en la lengua se creó para que el barrio haga su denuncia claro para nosotros comentar lo que pase en el movimiento urbano y en la prensa nacional e internacional ahora yo sé todo porque una persona tú le haces una denuncia comprueba te quieren someter por tú decir la verdad pues ya tú no terminaste señor el diablo es sucio deja que yo te vea maricón del diablo oíste pues nada recuerden darle me gusta comente comparte el video y recuerden que esto nosotros lo estamos haciendo de corazón oyeron así que ni un peso porque dicen que tú me pagaste di que mil dólares para tú hacerle daño a Santiago y a Laverne a Santiago di que entre tú Luis mi corporal y yo nos unimos para hacerle daño a Laverne gran mierda eres tú porque tú dices que yo no soy nadie pero y tú que nada más vive de un solo sueldo que el día que Santiago te bote como un perro de ahí quien te va a dar trabajo la metemos aquí a trabajar es verdad apometela conmigo que tiene tanto valor que no vino aquí a dar la cara porque no viniste déjeme llamarla a Laverne yo tengo el número de ella llámala déjeme ella dijo que me llamó porque yo tengo el número de ella vuelvo y repito porque no vino aquí porque es que cuando tú eres inocente tú vienes yo si soy una gente inocente y la gente lo sabe uno para los chulos y el otro para los negocios pero es un tigre que le dicen Laverne no dice Verne 1 aquí no cuidado si fue yo tengo mucho anoros con Laverne la Verne dice Laverne normal esa esa no Laverne una morena tampoco no no eso yo no cambio los números Verne el número mío es el mismo así que tú estás escribiendo otra gente ay Dios mío yo no cambio número si me pasa algo ustedes saben quién me mandó a matar con su influencia porque está pidiendo ayuda por eso digo el narco está arropando las redes sociales pues nada señores hemos llegado al final de Sin Perro de la Lengua nos vemos en el próximo capítulo bye bye